La crisis climática y el calentamiento global son desafíos inaplazables que tenemos que enfrentar, pero también tenemos que asumir con responsabilidad las garantías energéticas para nuestra población, para nuestras industrias. Entonces hay que hacer una transición de tal manera que lo más importante sea el respeto y el apoyo a la reindustrialización, al avance en la economía de nuestro país y en la satisfacción de las necesidades de los grupos minoritarios y los grupos más pobres. Y para eso necesitamos gas, necesitamos hidrocarburos. No podemos hacer el rompe porque las energías limpias, que nuestro país ya las tiene, el 70% de nuestras energías son hidráulicas, las energías limpias y las nuevas de reemplazo a las de gas y hidrocarburos tienen que hacerse despacio y con lentitud, satisfaciendo primero las energías energéticas de nuestra población pobre con la utilización de gas y de hidrocarburos y luego haciendo el cambio adecuado. Hoy no tenemos las redes de transmisión suficientes ni las conexiones suficientes para decir que podemos pasar rápidamente a una energía completamente limpia o eólica o de alguna otra clase si no hacemos esa transición con tranquilidad y garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de los pobres de nuestro país. El gas se necesita y lo vamos a importar teniendo cómo poderlo sacar en nuestro país. Tenemos que insistir en que es necesario autorizar la exploración y la explotación de hidrocarburos transitoriamente mientras podemos hacer el paso adecuado a las energías limpias. ¡Gracias!